¿Cuáles son tus sensaciones? Creo que el equipo está muy bien, venimos hace muy poquito entrenando este año, el 15 de enero arrancamos, así que creo que estamos muy bien con estos partidos de golpe internacionales tan pronto en una pretemporada, nos viene bárbaro porque es un grupo muy joven que necesita de estos partidos internacionales para sumar experiencia y minutos en cancha, así que el equipo está muy bien, creo que va a ser un gran año. Bueno, y ahora se viene Inglaterra, ¿qué es lo que deberían mejorar teniendo en cuenta que es un equipo de mayor jerarquía también? Sí, creo que no hay que pensar tanto en el rival, sino en nosotras, en el equipo ir creciendo de a poco para llegar lo mejor posible al gran objetivo que tenemos este año, que es el Mundial en Londres, pero creo que no hay que mirar tanto al rival, sino en nuestro juego y todo lo que tenemos por mejorar. Gracias. 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 Gracias.